Hoy en día sabemos cómo responde nuestro cuerpo ante infecciones, cómo se forma algo tan complejo como el cerebro, cómo una sola célula puede dar lugar a un organismo completo, cómo las plantas obtienen oxígeno. Pero, ¿en realidad? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Empecemos por el principio. Durante siglos la biología había estado basada en el naturalismo, hasta que en el siglo XVII, Robert Hood con su microscopio vio lo que hoy en día conocemos como célula, la base de la teoría celular enunciada en el siglo XIX. Aunque ahora es obvio por qué nos parecemos a nuestros padres y hermanos, no fue hasta 1865 cuando Medell descubrió las bases de la herencia gracias a sus famosos guisantes. ¿Os dais cuenta la base misma de la genética moderna? En 1869, Mischer analizó el contenido del núcleo y descubrió una sustancia a la que llamó nucleína. Más tarde, en 1874, se descubrió que la nucleína estaba formada por proteínas y ácidos nucleicos, las dos macromoléculas de la vida. Así llegamos a 1911, año en el que Morgan descubrió que los genes de los cromosomas son las unidades discretas heredables y CO2-Levén sacó a la luz una nueva molécula muy importante, el ARN. Ya conocemos los tres elementos imprescindibles de la biología molecular, ADN, ARN y proteínas. Durante los años posteriores, se continuaron estudiando las propiedades y funciones de estas biomoléculas utilizando nuevas técnicas como la centrifugación, que permite separar macromoléculas y componentes celulares, y electroforeses, que permite separar con alta resolución proteínas y ácidos nucleicos según su tamaño. Nos encontramos ya en la segunda mitad del siglo XX, momento en el que la biología molecular se consolida como disciplina científica independiente. En este momento, se sabía que el ADN estaba formado por una cadena de nucleótidos que están compuestos por una pentosa, un fosfato y una base nitrogenada, adenina, citosina, guanina o timina, pero no se sabía la estructura de esta molécula ni cómo almacenaba información. En 1950, Chalgaff anunció que todo ADN tiene un mismo porcentaje de bases púricas que primilímetros. Partiendo de este conocimiento, y gracias a los experimentos de distracción de rayos X de Rosalind Franklin, en 1953, Watson y Crick propusieron la estructura de doble hélice del ADN. Según este modelo, el ADN está formado por dos cadenas antiparalelas, dextrógiras y complementarias, donde la adenina se enfrenta a timina y la citosina a guanina. En los años posteriores salieron a la luz los tres mecanismos moleculares claves que tienen lugar en la célula, transcripción, traducción y replicación. Esto permitió que en 1970, Crick enunciara el dogma central de la biología molecular, según el cual la secuencia de una proteína, y por tanto su función, viene determinada por la secuencia de ADN de su gen. Básicamente, el dogma establece que el ADN se transcribe a ARN mensajero en el núcleo y este, a proteína, en los ribosomas. El código genético determina cómo la información del ARN mensajero se traduce a proteína asociando un triplete de ADN llamado codón con un determinado aminoácido. El dogma también incluye la replicación semiconservativa del ADN, que permite a las células hijas tener el mismo material genético tras la división celular. En esta misma década surgió la tecnología del ADN recombinante, un hecho que revolucionó la biología molecular y la forma de hacer investigación. Esta tecnología se basa en el uso de enzimas de restricción, unas proteínas bacterianas capaces de cortar en sitios específicos del ADN. Gracias a esta tecnología surge el clonaje. Con estas enzimas se cortan genes humanos, se pegan a vectores bacterianos y se introducen bacterias con distintos fines. Por ejemplo, para conseguir una gran cantidad de proteína para la que codifican. Debido a la gran revolución que supuso la tecnología del ADN recombinante y las múltiples posibilidades que habría, comenzó a aparecer alarma social por la posibilidad de transferencia de material genético entre especies. Debido a ello, en 1975 se celebró una conferencia en Asilomar, California, con el objetivo de tratar los potenciales riesgos biológicos de usar esta tecnología y regular su uso. Tras esta regulación, la tecnología del ADN recombinante se ha seguido usando, lo que ha permitido clonar estos genes no solo en bacterias, sino en otras especies, generando organismos modificados genéticamente o transgénicos. Así es como, en 1982 se consiguió el primer animal transgénico, un ratón que producía la hormona de crecimiento de la rata, y en 1983 las primeras plantas transgénicas. Así se creó una nueva forma de aplicar estos conocimientos, sentando la base de nuevas tecnologías que han despertado gran interés económico y controversia social. Puede decirse que la industria biotecnológica nació a partir del desarrollo de la tecnología del ADN recombinante y, de hecho, muchos científicos dedicados hasta entonces a la academia decidieron pasarse a la industria como propietarios de empresas biotecnológicas, directores ejecutivos o científicos de las mismas. En 1986 surgió la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, una técnica fundamental hoy en día tanto para la investigación como para la detección de enfermedades hereditarias, test de paternidad, huella genética o medicina forense. Esta técnica permite amplificar fragmentos específicos de ADN hasta tenerlos en grandes cantidades de forma rápida y barata, lo que antes solo se podía hacer por clonaje. A la vez que se perfeccionaba la tecnología del ADN recombinante, aparecieron técnicas de secuenciación, que permitían conocer la secuencia exacta de lo que se estaba clonando. Inicialmente, estas técnicas requerían el uso de productos químicos muy tóxicos que modificaban las bases del ADN y electroforesis en seres enormes, lo que requería mucho tiempo y esfuerzo. La llamada secuenciación de Sanger en los años 90 supuso una pequeña revolución, usando nucleótidos fluorescentes y la lectura automática de las secuencias de ADN. De esta forma se llevó a cabo uno de los proyectos científicos más grandes de la historia, el proyecto Genoma Humano. Dos consorcios, uno público internacional y otro privado estadounidense, dirigido por Craig Venter de Celera Genomics, comenzaron a secuenciar el genoma humano usando la técnica de Sanger y dos aproximaciones diferentes. Diez años y 3.000 millones de dólares después, los resultados vieron la luz en dos publicaciones en las revistas Science & Nature, que dieron la vuelta al mundo. Las aportaciones de la secuenciación del genoma humano son incontables, desde la identificación de variantes génicas causantes de enfermedades a estudios poblacionales o medicina forense. Pero la verdadera revolución llegó después. Lo que antes costaba 3.000 millones de dólares y 10 años, ahora se puede hacer en una semana por 1.000 dólares. Esto es gracias a las llamadas técnicas de Next Generation Sequencing, que usan métodos punteros para amplificar y leer millones de cadenas de ADN paralelamente. Gracias al desarrollo de estas tecnologías, surgió el proyecto ENCODE, que busca caracterizar la funcionalidad de todo genoma humano. La facilidad en la secuenciación ha hecho que se multipliquen los estudios a nivel de todo el genoma, como Chipset o GWAS. Ahora mismo podemos tener nuestro genoma secuenciado en una semana, pero, ¿qué podemos hacer con un fichero incomprensible de 4 letras repetidas millones de veces? El desafío en la actualidad es tener la capacidad de analizar toda esta información. Como hemos visto que ha ido sucediendo a lo largo de la historia, conocimiento y técnicas han ido avanzando de la mano. El desarrollo de la secuenciación ha requerido la aparición de las técnicas bioinformáticas necesarias para analizar esta información, que permiten comparar genomas en busca de modificaciones relevantes o hacer estudios evolutivos. En el futuro será posible secuenciar el genoma en unas pocas horas y conocer la predisposición a enfermedades como Alzheimer o cáncer, e incluso iniciar un tratamiento preventivo. Pero, ¿de qué nos sirve conocer esta historia? La historia siempre nos ayuda a seguir avanzando, tomando ideas de nuestros antecesores, aprendiendo de sus logros y, sobre todo, de sus errores. ¿Quién aprendió las bases de la genética sin estudiar las leyes de Wendell? El descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick o el carácter semi-conservativo de la replicación demostrado por Messellson y Stahl. Una mirada al pasado puede ayudarnos mucho para elegir lo que investigar. Quedan muchos capítulos que contar sobre esta historia que se irán escribiendo con el paso del tiempo, pero lo que tenemos hasta ahora tiene gran repercusión a nivel social. Técnicas como la PCR o el Western Blot se usan en hospitales para el diagnóstico de enfermedades. La tecnología del ADN recombinante es crucial para hacer animales de experimentación transgénicos, tan importantes en muchas investigaciones. El cronaje se usa también como base de la terapia génica, en la que se introduce un determinado gen para curar, por ejemplo, a los niños burbuja o que se utilizará en un futuro no muy lejano para curar ciertos tipos de cáncer. Así se podrían nombrar miles de aplicaciones de lo que es ahora la biología molecular, algo que, sin tantísimos científicos, conocidos y desconocidos, probablemente nunca hubiera sido posible. Nuestra capacidad de manipulación y conocimiento del ADN nos permitiría en poco tiempo hacer, por ejemplo, lo que ya se conoce como niño a la carta. Pero, ¿sería esto correcto desde un punto de vista moral? Todos estos descubrimientos son tan poderosos que podrían tener consecuencias catastróficas. Necesitamos ser conscientes de lo que tenemos en nuestras manos y regular su uso con conciencia y ciertos principios éticos. Para ello, conocer la historia es de gran utilidad. Eso luego lo voy a poner en tomas falsas. Estudios probas... Pobla... Pobas... Chixe... Como chigues... Como chixe... En mil ocho... Novecientos... En mil novecientos ochenta y...